Buenas tardes ronchititos y ronchititas, bienvenidos un día más al canal Hoy, a petición popular, ya lleva mucho tiempo sin aparecer, ha venido Dana a hacer este vídeo con vosotras Y vosotras, que luego me rebañáis No queríamos dejar pasar mucho más tiempo, sé que todavía el calor no ha llegado del todo Pero si no, no vais a encontrar la mitad de los bikinis y los bañadores que os vamos a enseñar Vale, porque Dana no ha estado apareciendo estos meses, porque tiene muchísimos exámenes Queremos que se centre solamente en eso, y pues eso es lo primordial para nosotros Entonces, como está tan tan estresada con los exámenes, hemos decidido buscar un huequito Vamos a enseñaros todos los bikinis y los bañadores de temporada Para que las chicas jóvenes tengáis su visión y las más mayocitas pues tengáis las mías Así tenéis para todos los vuestros Bueno, que no me quiero liar mucho más, que os vamos a dejar por aquí nuestras redes sociales Las de Dana, uy, las de Dana Las de Dana y las mías Y que os suscribáis al canal, que nos deis un like si os ha gustado el vídeo Y que por fin dejéis un comentario, que ya sabéis que me encanta leeros y contestaros Eh, no nos llegamos mucho más, ¿no? Pues comenzamos Comenzamos Vamos a ir sacando, pues así, tenemos a ella, a Tina y los suyos y yo los míos Así que os vamos a ir enseñando, diciendo de dónde es, la talla que usamos Por si os sirve de referencia, no por nada más Y de dónde son las prendas Ojalá podamos encontrar todas y os dejemos los links abajo de todas las que os enseñamos Pero si no, pues alguna parecida seguro que encontráis Del primar no hay muchos links Ahora está todo Ah, de, bueno, del primar no vais a encontrar link, pero es el primar Vais con una foto y lo buscáis Bueno chicas, va a empezar, ¿empezas tú o empiezo yo, mi amor? Eh, empiezo yo Venga, empezamos Es el tipo top, ¿no, mi amor? Es una parte de arriba, ¿de dónde es? Es el primar, ¿no? Sí, y es ya de la parte de mayores Entonces te cogiste, ¿qué talla, mi amor? Que no me recuerdo La 36 La 36 ¿Qué color es, Rati? Es como coral, ¿no? Sí, coral, muy bien No, que experta en colores Vale, yo lo voy a conjuntar con esto Que es una parte de abajo, normal y corriente Ay Tipo brasileña, ¿no? Sí Y cuéntate, mi amor Pues es negro y ya está Este vale, creo que eran 7 euros Pues está muy bien 13 euros, la parte de arriba Muy bien Y luego, la de abajo, que es con lo que lo voy a conjuntar ¿Cuánto cuesta? ¿Cinco? Cinco ¿Y qué talla recogiste de esta, la 6 también? Eh, no, la 4 Ah, no, la 6 No Sí, la 34 europea, la 6 Vale, voy a continuar yo Y voy a empezar por este precioso bikini de H&M Y es esta parte de arriba Yo os voy a dejar fotos de los míos Pero por supuesto, de los suyos, no Porque es una niña con 13 años Y no la vais a ver en bikini Sorry Así que, eh Esta es la parte de arriba Así es súper bonito Es como de neopreno Súper fino Las ciras son súper anchas Y el cierre por detrás es Bastante grande O sea, yo creo que va a dejar bastante marca Pero, bueno, para ir un día así chuli A una piscina o lo que sea Es en verde militar Yo me lo he cogido la parte de arriba de H&M Y casi siempre me... ¿De H&M? Y casi siempre me cojo la 38 Y este me ha costado la parte Bueno, me lo regaló mi marido en Sevilla Este le costó 20 euros la parte de arriba Y la parte de abajo siempre me cojo la 34 Esta me podría haber cogido perfectamente la 36 Porque me queda pelín apretada Pero me gustó en chiquitito Y este costó 12,99 Y es súper bonito, súper fino Y la tira esta súper ancha Estoy un poco afónica, ¿vale? Bueno, no pasa nada porque está malito Este es igual que el anterior Solo que es de estrellitas y negro Aunque parece azul ahí No, pero es negro Eso es por la luz de la cámara, ¿eh? Vale, pues es negro con estrellitas Y igual, veis, con un top También 7 euros Es lo mismo Y la misma tira ¿Tú cogiste ese, mi amor? Sí Sí Y luego lo conjunto con lo mismo Con lo de arriba ¿Sí? Sí ¿Con este? Sí Vale, pues continúo yo Voy a continuar con este bikini Que habéis visto por activa y por pasiva De Oiso Y es un bikini que me encanta Porque es tipo pin-up Lo puedes poner así o así Se ajusta lo que tú quieras enseñar Con esta cuerdecita La parte de arriba Normalmente yo me cojo la M Y me cogí la M Y cuesta 22,99 Voy a dejar la foto por aquí Y de parte de abajo Decidí cogerme dos En un primer momento Me cogí esta braga alta Que igual viene con la cuerdecita por aquí Y en topos Y queda súper elegante Y súper bonita Y yo que sé Pues para Cuando estás en la piscina con alguien Pues que no eres De tu confianza Yo que sé O que no te apetece ir enseñando demasiado O para irte a un chiringuito O lo que sea Pues me cogí esta braga alta Que costó 15,99 Me cogí la talla S Voy a dejar como queda Con la braga alta Y luego para la playa Para no dejarme marcas Me cogí esta braguita brasileña Igual es exactamente igual Lo único Pues eso Que tiene muchísima menos tela Y así pues no te quedan marcas Pero para ir al chiringuito Te pones esta No enseñas tanto Y para ir a la playa Y no coger marcas Te quedas con esta Esta fue un poquito más barata También me la cogí en talla S Y perdón En XS Esta me la cogí en XS Y cuesta 12,99 Este es en triángulo De rayas blancas y azules Y no está el precio Si pero yo me acuerdo Este cuesta 7 euros Mejor también Vale pues 7 euros Vale y la talla Y la talla no con aquí Si No Así con aquí La 34 A ver Me sabré que lo veas Es súper bonito marinero Luego Conjuntada con esto La braguita Y Guadal De rayas Y también la talla Y 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 viene con cuerdecita Aquí para ajustarla A los laterales Yo me hice un poco más la Claro pero Te la llevaste a la A la excursión ¿No? Sí Pues muy bonito mi amor ¿Y este de dónde es? De primaria Bueno voy a continuar Con este bikini También de uso Que creo que de todos Los que os voy a enseñar Es mi preferido Con la alergia Porque me encanta Porque este año Me ha dado por no llevar Ni rellenos Ni nada Me encanta el color Es como un nude clarito Un beige Es como por aquí Bueno os voy a dejar la foto Porque así no creo que lo podéis ver mucho Viene con aros Pero no tiene nada de foam Ni nada Ni de copa Me encantan las tiras Es súper ultra Mega suave Me lo cogí en la talla M Y me costó 17,99 Y la braga Me flipa Es como brasileña Pero tipo culot La voy a acercar un poco Para que la veáis Y fijaros por delante Qué bonita es Queda precioso Y es que de verdad Es una licra Que me ha flipado No he encontrado Ninguno más así en oiso Porque si no Me lo hubiese cogido Y esta la talla de abajo Es la S Y cuesta 12,99 Y este de verdad Mi preferido de todo el verano Este También es de primaria Tiene estampado de colores Aquí Ay Aquí se abre un poquito Sí es muy bonito Con un agujerito A ver por detrás Por detrás Que bonito Precioso Es muy corregado Y se ata Y se ata Pues se ata con un nudo Viene como un circulito aquí Y con una lazada Pues se ata Así Y este qué precio tiene mi amor Pues se le pone aquí ¿No? Sí Siete euros también ¿Y qué talla te has cogido? Por lo menos Para que se haga La 36 La 36 O sea que en alguno la 34 Y en alguno la 36 De abajo Pues lo veo Muy igual Estampado de colores Oye Este se parece mucho a este Mira A la parte de abajo de este Mira Porque lleva la tira esa así ancha ¿Eh? ¿Ves lo que lleva de la forma esa? Es súper bonito Es súper bonita esa forma ¿Qué talla te has cogido de ese mi amor? De este me he cogido la 34 ¿Y el precio? Pues siete Vale Pues yo voy a continuar por Oiso también Me cogí esta parte de arriba de Oiso preciosa Esta sí que viene con la telilla Esta pasa que es muy tiesa Y lo mismo la quito Me gusta mucho que viene fruncido por aquí Con una cuerdecita Lo puedes ajustar más Con volante por arriba y por abajo Viene con una silicona para que no se resbale Y se ata con lazada normal Viene con su forrito Esto lo puedes quitar Viene también con unas tiritas Pues si lo quieres agarrar a los brazos Aunque yo prefiero que no Porque así no deja marca Y también me salió súper bien de precio Cuesta 17,99 Y me lo cogí en la talla M Y para conjuntarlo con esto Como siempre me cojo En primar las braguitas brasileñas Lo único Sí, es igual Lo único que me la he cogido Muy pequeña O sea que lo mismo si te la quieres quitar tú Es me la he cogido en la talla 6 Y me lo tenía que haber cogido en la talla 8 Así que tendré que ir a buscar una 8 El que te la quieres quedar tú Puedes pagar el otro Para esto Para esto Te va bien ¿No? Sí Pósala pues ya tienes Vale Bueno y este perdónenme Igual es de primar Me ha costado 5 euros Y hasta el mismo día te dejo Este Espera no sé Es un bañador de prismadar Es de rayas, de tres y lascas Y aquí tiene una letra En rosita En rosita Y pues yo llego A ver si te la espalda Y luego aquí Tiene como una línea Espera Bueno Es de mi madre O la vez pongo aquí una fotito Lo diferente que tiene este bikini A los del año pasado Es que los del año pasado No venían con esta costura aquí Entonces no hacía la forma del culo tan bonita El precio es 6 euros Y luego la talla ¿La 8? Sí, la 8 La 36 Vale, ahora os voy a enseñar Otro que me ha llegado hace poquito Que me ha flipado Que es de Saint Es como de canalé Gris Y luego tiene una puntillita aquí en blanco También viene con esto así ajustado Queda precioso Me lo he pedido en la talla M ¿Por qué? Porque la braga Es diminuta Y menos mal que me lo he pedido en la talla M Que es prácticamente igual por delante que por detrás Os dejo aquí una foto Y el precio Pues no lo recuerdo Pero os lo voy a dejar en la cajita de info El link directo a este producto Así que nada Es de Saint Y venga Este es un bañador que solo tiene una manga Tiene aquí como un relieve de... Y... ¿Qué más? Y que viene así como con... Cortadito así como en forma de tulipán Sí, esto En forma de flor, súper bonito Acércalo para que vean la tela así como con relieve Y la espalda queda bonita, queda preciosa Mira, dale la vuelta La espalda es súper bonita Queda preciosa Es que solo tiene una manga y queda súper bien Y esto yo creo que te pedí la talla S Vale, pues la talla S ¿Y de dónde es? ¿Te acuerdas de dónde es? De una página china, no sé si de Gamis o de alguna de esas Vale Lo dejo en la sien de... Sí, lo dejo en la sien de... Sí, lo dejo en la sien de... Eso es Vale, y la blanita es igual Tiene aquí como de flor Y luego el relieve igual A ver por delante Por delante Que hace también como tipo culo Sí Es preciosa Es muy bonita Me encanta, cariño Y luego en esta talla la S La S también Y este viene junto Yo creo Sí, viene juntito así Pues es súper bonito Es que no recordamos el precio Porque ya hace bastante que nos llegó Así que yo lo busco Os dejo en la cajita de info El link y el precio Y yo os voy a enseñar Uno que también me ha llevado de Sain Que lo tengo exactamente igual Con la aurarita en verde Que este me lo han mandado Porque ellos han querido Porque... Bueno, tuvieron un error Y me lo han mandado con pensación Así que muchísimas gracias Es la parte de arriba blanquita En la talla S Tiene aquí un agujerito La licra es súper gorda Y súper buena Es como tipo to Viene con cazuelos Que también viene bien Porque al ser blanco Pues ya sabéis que transparenta un poco Y la braga es altita En color coral Pero eso es Lo que le ha llamado la atención Es que es tipo tanga Y viene con este fruncidito Tipo mariposa Para que el culo lo haga precioso Me gusta muchísimo lo que os digo Pues para eso Para ocasiones especiales No para ir a la playa Porque dejaría mucha marca Y no sé Creo que el precio Eran 11 euros Una cosa así Y la calidad de la licra Es espectacular Os dejo igual el link abajo Y nada más Todo de la talla Este es un bañador De... ¿Es de Primar? Sí, mi amor Es de Primar Es de rayitas rojas Y blancas Y luego aquí Es que... ¡Ah, sí! Mira Tiene un agujerito Aquí tiene un agujerito Y aquí un lacito Y aquí un lacito Y es de... Os voy a dejar la foto De cómo queda Es de talle alto La verdad es que queda súper bonito Y viene también con cazuelas Que normalmente en Primar Los bikinis Uy, perdón Los bañadores No vienen con cazuelas Y el precio de este cuál es mejor Este es un poquito más caro Pero la licra también es más buena Que el de los otros 14 euros Y me lo cogí en la talla 8 Porque yo los bañadores de Primar Siempre me los cojo en la talla 8 Y por último Para terminar este super haul De ropa de baño Os voy a enseñar esta maravilla No, es un fail total De bañador que me pedí En una página china Que creo que fue en Gamis Me parecía súper bonito La idea es súper bonita O sea, si fuese más grande de arriba Quedaría precioso Pero las tetas no me las tapan Entonces Es muy bonito Pero no me lo puedo probar Porque se me salen las tetas Así que os dejaré el link abajo Por si os interesa Y alguna tiene menos pecho La braga es así Es un poco transparentoso Pero por delante Viene con forrito O sea, que no sale en las partes ni nada La verdad es que es muy bonito Para ponértelo con un short Y cosas así Pues es muy bonito Pero me queda tranquilo Así que Mi gozo Bueno, y ahora os voy a enseñar Un par de cositas que me han mandado Que quería compartir con vosotras Porque me han flipado Lo primero es este suero De la Roche Possei Que es De la Roche Possei Que es un serum de vitamina B5 Y es reparador y antiarrugas Os voy a enseñar como es el bote Porque me ha encantado Viene tipo gotero Pero viene con el gotero por un lado Y con el botecito por otro Es tipo gelatinoso ¿Lo ves? Que es como O sea, no sé si lo veréis ¿Ves? Es súper chulo Y todavía no lo he empezado Pero tengo muchísimas ganas Porque me han hablado maravillas de él Y la Roche Possei Es una marca súper buena Que podéis encontrar en farmacia De todas formas Os voy a dejar abajo El link al producto Así que muchas gracias Por haberme lo mandado Y por darme la oportunidad De probarlo Otra cosita que ¿Quieres enseñar todo esto? ¿Que me lo han mandado? Sí Es de Bobby Brown Y a ver si sabes lo que es Es para el... No, es un rímel ¿Es un rímel? Sí Vamos al cutillero Venga Espera, está mandulado con una piedra Mirad que bonito el pacallero ¡Hala! Es como el rosita que tiene Sí, como el de Beterna 6 Es yo creo que Es un tamaño perfecto Para llevar de viaje Y es súper negro Y si queréis ver las cerdas Son como a mí me gusta Que son como de pelito No de silicona Y fijaos que negro Eso es ¡Uy va! Que te manchas la mano Es súper ultra negro Así que en el próximo vídeo Intentaré ponérmelo Para probarlo Y para que lo veáis Y por último Me han mandado Esta crema Que estoy ¡KILO! Con ella de estilo Uder La Rovita Revitalizing Supreme Plus Y bueno Esto es una pedazo de crema La he usado en otras ocasiones Y es una pasada Os voy a enseñar El pacallín es dorado Esta es la gama alta De estilo Uder Y el color es así Es súper hidratante Trata las arrugas La firmeza Etc Me gusta muchísimo Sobre todo es anti-edad Que ya sabéis que eso es una cosa Que me preocupa muchísimo Así que muchas gracias Estilo Uder Y nada más Chiquis Y dentro de eso Venía esta muestra Esta muestra De este serum Que me gusta mucho Que es el Van der Pipe Que me gusta muchísimo Bueno Tronchetitos y tronchetitas Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero que hayáis disfrutado De la visita que hemos tenido Porque ya no sabemos Cuando más volverá a salir Hasta que termine todos los exámenes Que nada más Que nada más Que volvemos a dejar nuestras redes sociales Que le mandéis un beso a Dana Y le deis muchos ánimos Para los exámenes finales Que son la semana que viene Así que tenemos que darle un buen empujón Crucemos los dedos Y vamos a por ello Sin nada más Mis chiquis Que me falta por enseñaros Unos cuantos bañadores y bikinis Que me tienen que llegar de una página Pero como no le ha dado la gana De llegar justo a tiempo para el haul Pues os lo enseñaré en un haul En otro vídeo diferente ¿Quieres decir adiós? Venga, mandadles un besito Que nos ha gustado mucho compartir esta tarde con vosotras Y que nos vemos prontito Bueno, nosotras nos vemos el lunes que viene Hasta luego